Amar a las cosas Adornarlas con rosas Conjugar cada estrofa Tu vida cada día Tu vida cada día Esperar muy paciente Que te quiera la gente Que te amen sinceros Tu vida cada día Tu vida cada día Esperar dulcemente El amor de otras gentes Que no te son indiferentes Es vivir cada día Es vivir cada día Es vivir cada día Aguantar chaparrones Con esos nubarrones que te llegan Que te cubren los soles Tu vida cada día Tu vida cada día Sortear cada trampa Las cosas que te espantan Los sueños mal logrados Tu vida cada día Tu vida cada día Amar a las cosas Adornarlas con rosas Conjugar cada estrofa Conjugar cada estrofa Tu vida cada día Tu vida cada día Esperar muy paciente Que te quiera la gente Que te amen sinceros Tu vida cada día Tu vida cada día Esperar dulcemente Esperar dulcemente El amor de otras gentes El amor de otras gentes Que no te son indiferentes Es vivir cada día Es vivir cada día Es vivir cada día Es vivir cada día Aguantar chaparrones Aguantar chaparrones Con esos nubarrones Con esos nubarrones Que te llegan Que te cubren los soles Que te cubren los soles Tu vida cada día Tu vida cada día Tu vida cada día Sortear cada trampa Sortear las cosas que te espantan, los sueños malogrados, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, cada día. Esperar dulcemente el amor de otras gentes, que no te son indiferente, es vivir cada día, es vivir cada día, es vivir cada día, es vivir cada día, cada día, cada día. Gracias por ver el video.